La fuente de las pasaderas cuenta con un nuevo sistema de iluminación más sostenible que se irá implantando en el resto de fuentes de la ciudad. Así lo ha dado a conocer Arturo García, concejal de alumbrado público, quien destaca que se sigue trabajando en el objetivo de ser cada vez más sostenible. De esta forma, tras la implantación de este sistema en la fuente de las pasaderas, en las próximas semanas se va a hacer en la existencia en el espacio para la creación joven y las fuentes situadas en la rotonda en que une la carretera de Guadalupe con calle Hernán Cortés y la rotonda de Ronda de la Hispanidad. Con este sistema, añade, el concejal se consigue un ahorro y también mejorar el medioambiente ya que se reduce el consumo de agua y de materiales de limpieza y tintes. Las próximas semanas se procederá a su implantación en otras fuentes de la localidad, concretamente en la fuente junto al espacio de la creación joven y en la fuente de la rotonda de entrada a Villanueva de la Serena que une la carretera de Guadalupe con la calle Hernán Cortés. El motivo que nos ha llevado a apostar por la implantación de este sistema de iluminación es el ahorro de recursos tanto económicos como medioambientales. Como todo el mundo sabe, la fuente de las pasaderas a menudo se tiñe de colores diferentes para reivindicar alguna fecha importante o para festejar algún acontecimiento, algo que creemos desde el equipo de Gobierno socialista que debe de seguir ocurriendo, ya que aquello que no se nombra, no se visualiza, no existe. Y es por eso que llevamos unos años teniendo las fuentes de color violeta por el Día de la Mujer, de rojo, por el día de la lucha contra el SIDA o de verde, cuando el villanomense nos ha hecho soñar con sus éxitos deportivos. El método que utilizábamos anteriormente acarreaba unos costes económicos cada vez que había que teñir la fuente y la sustitución del agua pasado unos días del evento. Y eso es precisamente lo que ahora hemos decidido cambiar, a través de la implantación de un sistema de focos RGBW, colocados alrededor de la fuente a diferentes alturas y diferentes distancias de la misma, lo que nos proporcionará la posibilidad de iluminarla, visibilizando aquellas causas que lo merezcan, pero con el ahorro en agua, en materiales de limpieza y en tintes que antes nos suponía. Por entrar un poco en los detalles técnicos, comentar que se han instalado un total de ocho focos LED 432-6IP y un controlador LS-Core, que nos permite controlar cada uno de los ocho focos de forma independiente, así como jugar con la gama cromática en su conjunto, para que la iluminación sea tal y como deseemos. El total de la inversión asciende a algo más de 4.000 euros, lo que, teniendo en cuenta la mano de obra y los productos utilizados anteriormente, en un breve periodo de tiempo se amortiza la inversión y, antes del año, ya notaremos un ahorro económico que, sumado al ya citado ahorro en agua, hacen de esta actuación necesaria y beneficiosa para la ciudad. Es por eso que, una vez vistas las ventajas y el abanico de posibilidades que nos brinda la colocación de estos focos, no solo desde el punto de vista reivindicativo, sino también como atractivo turístico y forma de embellecer aún más nuestra ciudad, vamos a trabajar para instalar este sistema de fuentes más fuentes de la localidad, comenzando por las ya mencionadas de la Cruz del Río y del Espacio de la Creación Joven. Agradecer a los trabajadores municipales su labor y compromiso, no solo en la realización de su trabajo, sino, además, en la búsqueda e implantación de forma de ahorro energético, económico y de recursos materiales. Y, nada más, esperamos que la nueva iluminación de las fuentes de las pasaderas guste y, sobre todo, que se acerquen a verla en los próximos días, que se iluminará de color morado por el día 8 de marzo. Muchas gracias.